Tome el camino Perdóname ángel Por lo que te he hecho Sabes mejor que nadie Lo mucho que te quiero Mi teléfono no suena Supongo que eres tú Dándome las de arena Tapándome la luz Hoy la luna no me hace dormir Solamente hace que el sol me tarde en salir Y con los primeros rayos se empezará Otro duro día sin ti Y hoy camino por el agua Que un día convertiste en vino Enseñándome el camino Perdóname ángel Por lo que te he hecho Perdóname ángel io